¿Tiene que corregir para el siguiente partido? Sí, siempre hay errores para corregir. Creo que si bien nos superó Brasil, sobre todo en el primer tiempo, me pareció que era un poco exagerado el resultado. Pero independiente de eso, ya, hay que dar vuelta a la página, hay que corregir los errores que sí que muchos no estuvieron al nivel muchos jugadores, pero hay que levantar y hay que mejorar y sabemos que también hay errores nuestros. ¿En el segundo tiempo se vio un Chile que sometió a Brasil los cambios de 10 efectos ahí? Sí, sí, por supuesto, sí, sobre todo en el medio campo. Y eso es muy bueno, porque, bueno, las variantes que hay siempre uno quiere verlo. Uno puede empezar con un once inicial, pero siempre el torneo te demanda de oportunidades y algunos las encontraron. Y, bueno, ahora hay que, obviamente, ya dar vuelta a la página, pensar en Uruguay y en eso vamos a estar. ¿Qué han analizado Uruguay? Bueno, si bien ya nos hemos enfrentado hace muy poco con ellos, sabemos que es un partido durísimo, como todos los partidos con Uruguay, que no dejan un balón por perdido. Y nosotros tenemos que volver a retomar nuestro nivel, lo cual nos hace, por momentos del partido, dominar un poco el juego, pero también caricimos de llegar al arco, que eso es importante. ¿Con tanta lluvia en la cancha es muy pesada? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, estaban comentando que probablemente el campo a lo mejor se cambie este. Bueno, eso es tema ya de la organización, pero lógicamente para jugar, por eso también marcan muchas diferencias a veces los jugadores con potencia, con rapidez, pero independiente, no hay excusas, hay que estar tranquilo y pensar en el próximo partido y lógicamente que duele siempre perder. Muchas gracias.